Marmato, desaparecen más de 500 años de cultura por reorientación minera. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 12 de 2008, actualizado en 2024. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Marmato es un pueblo de oro anclado en la montaña y situado en la vertiente occidental del río Cauca sobre el macizo de los mellizos de la cordillera occidental de Colombia, al norte de Zupia y al sur de Canamanta. La grave situación de este emblemático municipio minero de Caldas pasa por conceder su patrimonio histórico y desmantelar la actividad productiva que es su esencia para dar paso a una actividad extractiva externa que podrá durar unas seis décadas en las cuales transferirá el 1% de su riqueza a la nación. El nombre Marmato proviene de un vocablo asociado a Marmaha o Pirita y que por Bucingol en 1829 ha dado nombre de Marmatita a una blenda ferruginosa. Ambas son menas que nuestros aborígenes caramatas procesaron en piedra de moler para extraer el preciado metal. Ver en territorio caldense un constructo cultural hacia el Bicentenario de Salamina, La Cidad Luz, Colombia Intermodal, Hidrovías y Trenes, Ecoregión y Bioturismo, Oro de Marmato, Miseria o Desarrollo y Colombia Agro y Nueva Ruralidad. Imagen panorámica de Marmato. Aunque en 1536 se reseña Marmato y en 1538 se reconoce por los conquistadores al mando de Jorge Robledo en 1625, cuando la extinción de Lindiena, Caramanta, ya se había consumado, figura el lugar como un real de minas con dos encomiendas adscritas a la jurisdicción de la provincia de Popayán. En 1856 es ya una aldea adscrita al cantón de Supía y en 1870 figura como una de las secciones que conformaban el distrito de San Juan de Marmato en jurisdicción del Cauca. La construcción del poblado sobre la ladera se fue dando conforme los mineros que vivían en el corregimiento de San Juan decidieron empezar a construir en el entorno de dos caminos empedrados que ascienden desde la calle principal, conducen hasta la parte alta del pueblo y encima de los mismos socavones que estaban abriendo para encontrar el oro. Actualmente el proyecto de exploración en la zona alta, talamina subterránea de Marmato en la zona baja y el proyecto de explotación de Echandía en el norte se han integrado. Ver eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, 200 años de regresiones rurales en Colombia, no todo lo que brilla es oro, minería en áreas de interés ambiental, corredor de la esperanza, murillo armero como vía verde y educación con ciencia para el desarrollo. Imagen panorámica de Marmato. Cuando se examina el inventario minero del eje cafetero Ingeo Minas 1972, la región cuenta con 220 explotaciones y depósitos metalíferos y no metalíferos, 124 en Caldas, 60 en el Quindío y 36 en Risaralda. Para el alto occidente se destacan yacimientos de oro y plata asociados a cuerpos intrusivos, filones y macizos mineralizados de Marmato y Río Sucio, a los depósitos aluviales de los ríos del sector, por ejemplo, el río Supía y a las terrazas del río Cauca. Además, las posibilidades demandan eso en la fosa del Cauca, cuyo ambiente parece favorable. Las manifestaciones del mercurio en las vegas del río Supía y el carmón del terciario en Río Sucio y Quinchía. Actualmente en Marmato, séptimo municipio productor de oro en Colombia, irresponsable del 3% de la producción nacional con la prórroga por 30 años del contrato a la minera. Se espera doblar su producción anual de 24.000 onzas de oro y triplicar la de plata que llega a 30.000 onzas año. Ver geología económica del eje cafetero, minería en tonta fría y el agua que vive y desarrollo para el territorio y el atrato. El antropocentrismo, el biocentrismo, apuestas por el agua en Caldas y el agua en la bioregión caldense. Imágen panorámica de Marmato. Pero también, mientras Ingeo Minas calificaba como zona de riesgo la población, en 1982 fue propuesta como Patrimonio Histórico de la Nación y en 2006 la Oficina de Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría la define como zona de alto riesgo y es que Marmato ha vivido escalando las entrañas del subsuelo razón por la que a partir de la corte de la iglesia en 1954 la parte alta fue declarada área para la pequeña minería y la parte baja como área de reserva para viabilizar la actividad minera a escala industrial. Las reservas del área de Marmato que empezando el siglo XXI se estimaban en cerca de 5.3 millones de onzas troideoro equivalentes a 363.428 libras o a 164.9 toneladas tras la actividad exploratoria emprendida por Medoro y la fusión de las diversas áreas de la montaña de Marmato en lo que se conoce como Cerro del Burro fueron fusionadas en 2009 y 2010 con el proyecto de exploración en la zona alta la mina subterránea de Marmato en la zona baja y el proyecto de exploración de Echandía en el norte de sus reservas auríferas ahora propiedad de la Gran Colombia Gold se han duplicado en el noro occidente de Caldas un territorio forjado en oro, panel y café el corregión cafetera, minería y medio ambiente el camino por el río grande de la Magdalena ganadería y agricultura regenerativas desarrollo y ruralidad en la región cafetera y huella hídrica en Colombia imagen recuas en bloc Marmato Mío dado que la minería en la localidad procede sobre la inclinada ladera del área del poblado en la vera y extremos de estrechos callejones sin salida desprendido de las inclinadas y sinuosas calles compiten por las áreas del territorio de vivienda las de los molinos con sus escombreras y los lotes de rocas en turno para su proceso así el ambiente visualmente afectado se complementa con un drenaje de derrubios alterados y aguas nutridas de sedimentos asociados a estériles vertidos sobre el ruidoso ritmo de molinos de roca y de poleas y cables de garruchas el movimiento que les llega desde las mismas marca el paso de los caminos marca el paso de los mineros que viven del subsuelo y la marcha de molos que traen la carga de la actividad agropecuaria se suma al deterioro de la inestabilidad publicidad de la montaña causada por el efecto de multitud de galerías dispuestas con una deriva no planificada a ver, ecoregión, cafetera, minería y medio ambiente el paisaje cultural cafetera de Colombia una visión prospectiva de las vías 4G y 5G a los caminos rurales avitudismo, sector emergente y promisorio cita con la historia un diálogo con el territorio de marmato y bosque, regulación hídrica y pluviométrica imagen del marmato histórico ahora, la idea es otra iniciar desde el área de marmato una explotación a cielo abierto de gran envergadura la que probablemente irá barriendo el talud de la montaña y excavando su piso frontal hasta una profundidad variable en dirección horizontal y vertical que resulte ser tecnológica y económicamente viable entonces, este proyecto requiere del traslado del poblado desde las laderas orientales del Cerro del Burro hacia la vereda llana y de la expedición de un código de minas que incluye la integración o expropiación de las pequeñas explotaciones artesanales para facilitar la explotación minera a gran escala y todo esto con un horizonte temporal de corto plazo para iniciar la explotación en el año 2012 de acuerdo a los intereses de la compañía minera de caldas propiedad de la transnacional Colombia Goldfields limitada quien pretende intervenir con sus actividades más de 30.000 hectáreas esta empresa canadiense concluye un programa de 60 kilómetros de perforaciones en la parte alta de Marmato y ha iniciado una inversión de 35 millones de dólares para adquirir el 94.5% de los derechos de la parte baja B supía bajo la tutela del Cerro Tacón ríos uso y mestiza e indígena caldas en la consulta minera cambio climático en caldas Colombia bosque regulación hídrica y plurio métrica y cultura y turismo en caldas imagen minería en Marmato en Marmato la tierra Iván Cocherín existe más mule y poesía en el oro que en el café además del impacto socioeconómico asociado al desmantelamiento de una actividad tradicional también se deberá enfrentar el costo social de destruir los símbolos y valores sobre los cuales se soporta la identidad cultural de una región cuya riqueza sirvió para financiar la gesta libertadora de la gran Colombia no siempre la rentabilidad económica es suficiente para tomar las grandes decisiones sobre las cuales el costo social hace pírrica las utilidades del corto plazo valdría la pena reflexionar sobre los beneficios de otra opción como la de recomponer la explotación artesanal mejorándola ambientalmente y articulando las cadenas productivas como alternativa para varios cientos de mineros que quedarán sin oficio sin pasado y sin futuro o si se quiere la de iniciar la explotación en las áreas exteriores del poblado ubicadas hacia el norte declarando incompatible la extracción con el piso urbano para salvar definitivamente el histórico poblado ver desarrollo minero energético de Kansas Caldas minería y cambio climático café y cambio climático cancerno puntal de occidente pozo raíces umbras colombia anfibia y los acuatorios del magdalena y un contexto para el turismo caldense en el entorno del pacífico 3 imagina antiguas instalaciones de ecominas a modo de epílogo tras conocer las inquietudes por las pretensiones de una explotación al cielo abierto en Marmato que pasará en el poblado cuando la multinacional Gran Colombia Gold Corporation heredera de la Medoro Resorts decide proceder con esta clase de minería la respuesta es clara ni la asociación de mineros unidos de Marmato ni el resguardo indígena del cartama de Marmato ni el comité cívico por la defensa de Marmato desean sus devastadoras consecuencias ambientales y sociales entonces partiendo del presupuesto de que no puede más un derecho comprado en 35 millones de dólares a mineros nacionales el que conduce a inmolar el patrimonio tanquible e incanquible de Marmato que el de cientos de familias de etnia mayoritariamente negras mulatas e indígenas condenadas a quedar sin pasado ni futuro tras perder sus raíces ancestrales y culturales forjado en una minería artesanal que cruza páginas enteras de la historia del oro en Colombia porque no una minería artesanal ambientalmente limpia y socialmente organizada que se asocie con una minería más tecnificada para crear una cooperativa responsable de la fusión y beneficio del oro ver caldas en la bioregión cafetera un diálogo con el territorio de Marmato y las soles para la ecoregión cafetera avanzando hacia el fenómeno de la niña caldas a retomar la cadena de la guagua y conexión pacífico la nueva troncal de occidente imagen proyecto marmato gran colombiagol gracias por Gonzalo Duque Escobar profesor de la universidad nacional de Colombia sede marizales ingeniero seguir compoblados en economía geofísica y geotecnia y además miembro correspondiente de la academia caldense de historia y la red de edurías ambientales de cambio de la sociedad de mejoras públicas de marizales y de la corporación aldea global documento del museo interactivo samoga manifestado de junio 12 de 2008 actualizada en 2024 portada calle del poblado tradicional de marmato y contraportada rostros marmateños documento del museo samoga de la universidad nacional de Colombia aquí vemos las fuentes bibliográficas 1 de 3 fuentes bibliográficas 2 de 3 y fuentes bibliográficas 3 de 3 y finalmente enlaces de la universidad nacional 1 de 2 y enlaces de la universidad nacional 2 de 2 recomiendo el último enlace videoteca del museo interantio samoga gracias